Se unen con iniciativa para atracción de inversiones, con el objetivo de identificar y desarrollar proveedores regionales existentes en el sur de Texas y el norte de México. Esta iniciativa busca apoyar a las empresas interesadas en trasladar su fabricación a América del Norte y la región fronteriza del sur de Texas. Además facilitará la identificación de programas de capacitación necesarios para la fuerza laboral local. Con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, la reubicación de la fabricación a Norteamérica desde otras partes del mundo es una opción atractiva para las empresas. Al final de esta primera fase, se integrará una completa base de datos para toda la cadena de suministro regional, incluido el norte de México, en la región colindante con el sur de Texas, que servirá como un directorio con información sobre capacidades de información de contacto, equipos, certificación industrial, etc.